El tenis de mesa, también conocido popularmente como ping-pong, es un deporte de raqueta que se disputa entre dos jugadores o dos parejas dobles. Un deporte olímpico que el joven Samuel Serna sigue entrenando desde su casa a pesar de esta pandemia. Acá por estos motivos de pandemia sigo entrenando tenis de mesa, algunas veces fútbol, entreno cada día, día por medio. Así es mi rutina, salto cuerda, troto y mi motivación es seguir entrenando para que cuando se acabe esta pandemia seguir más duro y competir. Samuel es un joven que ha representado a nuestro municipio en diferentes competencias, específicamente en una donde quedó de octavo entre los mejores de Antioquia. Él sigue con toda la motivación para que cuando se acabe esta pandemia pueda seguir demostrando su destreza y capacidades en el tenis de mesa. Yo he estado en tenis de mesa en tres años en la POMI jugando por Itagüí, que entre los ocho mejores, ahí siguió unos departamentales muy duros contra niños de Antioquia, muy duros, que quedé en el octavo puesto también. Y allí en regionales, en Ciudad Bolívar, quedé campeón en equipos, en dobles y quedé tercero en individual. Es importante que los deportistas sigan entrenando en sus casas o en los espacios adecuados para mantener un buen estado físico y no pierdan las esperanzas, tampoco las condiciones, ya que los deportes se están reactivando gradualmente. En el futuro vendrán nuevas competencias.